Ah, otra buena noticia, su restaurante Gemelos va a rifar un perfume para las mamás, las mamás claro que vayan a consumir, mire, ahí está, un perfume de alta gama que viene en su estuche, nuevecito, nuevo de paquete, eh, se lo va a usted a ganar de la siguiente manera, comparta su experiencia de algún momento especial que haya vivido en su restaurante Gemelos, con mamá por supuesto, cuéntenos la experiencia, dice el restaurante, es decir, usted diga, ah, fíjense que un día me invitaron de sorpresa aquí mis hijos y me llevaron ahí a los Gemelos, yo ni conocí el restaurante y dije, bueno, a ver, vamos, y ya pedí tal cosa, oh, y me la pasé de lo mejor, pude platicar, conciliar, eh, sacar algunos pendientes, en fin, su propia experiencia va a ser la que le haga ganar este maravilloso perfume, las, la historia con más likes o reacciones será la ganadora, el día nueve de mayo a las doce del día concluye esta dinámica para dar a conocer a el ganador o la ganadora, puede ser hombre también el que cuente su experiencia con mamá en su restaurante Gemelos, así es que, eh, quien tenga más likes se va a ganar, eh, aparte, o sea, el perfume es el de la historia, la mejor historia contada, perfume, y quien tenga más likes podrá tener una comida de cortesía el 10 de mayo, que huele, así, o quiere más, así es que su restaurante Gemelos se anota para que festeje a mamá, eh, con grandes premios, sorpresas, que se la pase bien, que tenga la expectativa de ganarse este maravilloso perfume en su día, y además el 10 de mayo habrá cantante en vivo y karaoke, usted mismo le puede cantar a su mamá, a ti que me diste tu vida, tu amor y chanclazos, a ti que, bueno, lo que usted le quiera cantar ahí a mamá, y además habrá un concurso, quien más aplausos reciba, tendrá una comida de cortesía para dos personas, que bárbaros, están echando la casa por la ventana, participa a su restaurante Gemelos, te está esperando ya, en la colonia Nicolás Bravo, abre de martes a domingo, aquí en Jojutla, eh, si usted ya conoce y quiere anticipar su llegada, que le vayan preparando algo, marque al triple siete seiscientos tres cero uno cero seis, ok, ya voy, ya voy, apartenme una mesita, voy a querer unos camarones, una arracherita, voy a querer un, que más, bueno, lo que a usted se le apetezca, eh, este mire, este, eh, yo le recomendaría el resto, el, los camarones Gemelos, que van de diferentes preparaciones, de diferentes formas, eh, para que usted pueda disfrutar. El taco gobernador, el taco gobernador, ese es mi favorito ahí en Gemelos, bueno, ya, usted vaya a su restaurante Gemelos, ya lo están esperando, su espacio de selección, fusión, compresión, expresión, afición, inclusión, liberación, celebración, motivación, y buena atención, ah, y hoy es jueves de damas, ¿verdad? Hoy jueves de damas, bebidas seleccionadas al dos por uno, no se los pierda hoy, 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 en su restaurante Gemelos, en Jojutla.